¿Vale? ¿Sí? Vale ¿Preparado? ¿Listo? ¡Go! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Dísela. ¡Suscríbete! 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 Bien. 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 Ya se levanta. Seis tenéis. Bien. y 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 No hay nada, no hay nada No, 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 no. No, 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 no.